Al fin, chamas, al fin Hola, chamas Bueno, ya terminó el libro Ya Ya estoy arreglando otro Ya, bueno, ya no Ya lo arreglé No lo voy a empezar a grabar hoy porque No quiero Además, lluvio y quiero Quiero disfrutar El airecito Chamo, la noche está fresca Bien sabrosa Ando feliz No me despedí Chao Es que se me olvidó Me puse a hacer otras cosas y se me olvidó Chao, fíjense Se me olvidó, se me olvidó Ayer hice un en vivo Y se fue en internet Bueno, no se fue, sino es que se puso medio y medio Y yo dije, ay no Después se va a poner peor, entonces lo corté No se me olvidó, no se me olvidó No se me olvidó, no se me olvidó, de no que no estoy seguro